El diseño de este vehículo es lo más novedoso que encontramos en el mundo del automóvil hoy en día. Este vehículo fue presentado en el Salón de Ginebra Suiza hace unos meses, en el año 2007, y fue elegido por el público visitante como el automóvil más bello de esa feria. Entretanto, todo aquel que lo conoce está reconociendo que su diseño es impresionante, es un vehículo que sobresale sobre todo lo demás, manteniendo la tecnología y los rasgos firmes del diseño de Audi.